Hola viajeros, yo soy Dani, te encuentro un bien cantado. Y yo soy Kevin y contamos en verso los enigmas del universo. Bienvenidos a un nuevo video. En esta nueva sección vamos a tratar sobre los libros que nos hemos propuesto leer en este reto literario. Y vamos a comenzar por el libro Casas Muertas de Miguel Otero Silva, recomendado por Dani. Este libro es uno de mis preferidos, mi preferido lo leí hace ya 20 años y ahorita lo estoy releyendo para este reto. Lo releí, es un libro corto, tiene 89 páginas, entonces lo recomendamos, es un libro muy bueno que representa mucho a Venezuela, entonces por eso lo seleccionamos. Miguel Otero Silva era un periodista político, escritor, humorista, poeta venezolano. Escribió Casas Muertas en 1955, fue su segunda novela. Es un autor muy reconocido en el ámbito latinoamericano, pues por su estilo, por la forma como describe al país, a Venezuela, y lo que ocurre pues en ese momento, en esa época. También destacado pues por sus poemas y también por otras obras como... Oficina número uno. Oficina número uno. Y Fiebre la escribió en el exilio. Sí, entonces a él le tocó que salir o ir del país precisamente por la dictadura de Juan Vicente Gómez que vivía en ese momento. Casas Muertas trata de la historia de un final, de un pueblo que se termina. Es muy bonito el prólogo que hizo Carlos Pacheco, creo que es para Carlos Pacheco, me disculpen si no es, porque no recuerdo exactamente el prólogo que leí. Pero recuerdo lo que decía, recuerdo que decía que todo era, toda ella era la historia de algo que se acaba, de algo que termina. Entonces no sé si se acuerdan cómo inicia. Ajá, pero hay una ciudad que es precisamente el lugar que escoge Miguel Otero Silva para describir toda esta historia que es Ortiz, ¿cierto? Ortiz, Ortiz queda, es un pueblo, no es ciudad, sí, ciudad, sino un pueblo que queda en Huarico. Entonces se le llamaba la Rosa de los Llanos. Entonces Miguel Otero Silva relata cómo fue muriendo este pueblo. Entonces es espectacular, es un libro de verdad impresionante. Algo que también leían dentro de lo que él quería describir eran esas personas que a veces viven de la nostalgia, ¿no? Como que se quedan en el pasado y no entienden que hay un futuro que hay que construir, sino que dicen, bueno, mi pueblo era así, era muy hermoso, o tal cosa, pero no ven la realidad del presente, que es precisamente una ruina. Lo que estaba sucediendo en Ortiz, como poco a poco el pueblo iba a desapareciendo debido al abandono político, al abandono social y a la enfermedad del paludismo. Sí, estábamos enfrentando una pandemia. Entonces es un libro que es atemporal, que uno lo lee y siente que está leyendo la historia actual de Venezuela. Es triste, pero al mismo tiempo te asombra, ¿verdad? No, y es como la historia como se repite, es como los ciclos que viven nuestras naciones, ¿no? También por eso es que es tan resaltable este libro. Miguel Otero Silva inicia la novela diciendo, esa mañana enterraron a Sebastián. Entonces ya uno cuando inicia la novela sabe que Sebastián fallece. Fallece, sí. Entonces lo relaciono mucho con una entrevista que dio Gabo en su momento, de crónica de una muerte anunciada, de la muerte de Santiago Azar, que los dos nombres largos empiezan por eso. Y que él dice, bueno, Santiago va a morir, pero la gente no sabe cómo. Ni él en su momento, pues obviamente sí, pero nosotros los lectores no sabíamos cómo iba a fallecer. Y nos mantiene la historia viendo qué sucede. Entonces la historia de Casas Muertas inicia con eso, con un final. Y tú decides si te quedas para continuar leyendo ese triste final de la muerte de Sebastián. Y eso atrapa realmente. Atrapa mucho. Es una forma de escribir como precisamente eso, el truco, por decirlo así que... Ajá, que ya te di cuenta el final. Ajá, al que apuesta en los... Bien, bueno, y hablando un poco acerca de los personajes de esta obra, ¿puedes contarnos un poquito sobre ellos? Listo. Pues los personajes están... ¿Quién era la protagonista? Sí, la protagonista era Carmen Rosa, que es la principal. Ella, seguimos su vida, seguimos sus recuerdos, su niñez. Es muy interesante porque cuando Carmen Rosa todavía estaba niña, no estaba tan destruido Ortiz, que es como lo que nos pasa a los que estamos, los migrantes venezolanos actualmente. Recordamos una infancia tal vez bonita, tranquila, y ya tenemos más de 20 años viviendo otra situación. Entonces lo mismo le sucede a Carmen Rosa en la historia. Vemos como su recuerdo de la niñez, como Ortiz era un pueblo tan lindo, y como poco a poco se va acabando. Y sobre todo por las enfermedades que hablamos ahorita, ¿no? Del paludismo, hematuria, y también la historia, no sé si te acuerdas, que cuenta mucho la niñez de Carmen Rosa. Sí. Entonces, yo lo relaciono mucho con la niñez de los, por ejemplo, los noventes, los que nacimos en los noventes. No, me deciden los noventes. Esos somos los millenials, ¿sí, verdad? Sí, sí, los millenials. Lo relaciono con eso porque nosotros también recordamos una, bueno, al menos yo hablo en mi caso, recuerdo una infancia feliz, pues, no rica, pero sí tranquila, y en algo en calma, pero ya tenemos más de 20 años pasando el trabajo, entonces es fuerte. Entonces entiendo, entiendo todo lo que sufrió Carmen Rosa en ese momento. En este reto, Kenny y yo decidimos hacer un diario de lectura, aquí tengo esta libreta, esta libreta me la regaló mi amigo Diego ya hace muchos años, y en su portada tiene una frase. Un poema, porque precisamente Miguel Otero Silva, aparte de ser escritor, también era un gran poeta. Eso lo relacionamos un poquito, pero bueno, igual el libro no va teniendo solamente lo de Casas Muertas, sino todo lo que podamos leer este año. Sí. Dice, y en la flor fugaz del momento, buscar el aroma perdido, y en un deleite sin pensamiento, hallar la clave del olvido. Porfirio Barba Jacob, un poeta de Santa Rosa de Osos de acá, un poeta de Antioquia. Y decidimos acá, en esta parte, vamos a colocar los stickers de nuestros amigos viajeros. Ellos son de Coincidir Sin Prisa y de Combinatura, que pueden seguir sus aventuras en Instagram, porque creo que no tienen YouTube, ¿verdad? Y por acá les voy a leer un fragmentico pequeño, precisamente de Casas Muertas, para que se vayan antojados. Yo no vi las casas, ni vi las ruinas, yo solo vi las llagas de los hombres. Se están derrumbando como las casas, como el país en el que nacimos. No es posible soportar más. A este país se lo han cogido cuatro bárbaros, veinte bárbaros, a punta de lanza y látigo. Se necesita no ser hombre, estar castrado como los bueyes, para quedarse callado, resignado y conforme. Como si uno estuviera de acuerdo, como si uno fuera cómplice. Miguel Otero Silva. Por acá en el diario decidimos colocar el nombre del país, la banderita, el nombre de la novela o de la obra que estén leyendo, la cantidad de páginas, el género al que corresponde, la fecha más que fue publicada, no sé si lo mencionamos, pero fue en 1955. Y alguna frase, uh, también. Pues la estamos todavía personalizando, no es que tenemos como mucha idea. Para nuestra religión. Porque también vamos a poner la portada del libro. Entonces hay una frase que me gustó mucho, que le hizo legario a Carmen Rosa, la acompaño en el sentimiento. Eso me parece una forma muy linda de dar el pésamo, porque nosotros generalmente no sabemos qué decir en ese momento. Sí, es un momento difícil. Sí, es un momento muy doloroso. Entonces que alguien te diga, te acompaño en el sentimiento, me parece como más bonito que lo siento. Al menos cuánticamente no es bonito. Es más lindo, de verdad, es como que pues sientes la compañía en el dolor. También hay otra parte del libro, que es casi que iniciando, que dice, Una casa muerta entre mil casas muertas, mascullando el mensaje desesperado de una época desaparecida. Entonces, pues ahí lo dejamos antojados y les gustó lo que le comentamos. Tratamos de hacer como lo más conciso y no decir muchos spoilers, pero hermosa la novela. Una de las cosas que creo que no mencionamos fue que Carmen Rosa, la novela, ella insistía mucho en construir el jardín. Mientras a su alrededor todo se derrumbaba, ella como que ponía todos sus esfuerzos en el jardín. Se mencionaba mucho el cotoperí. Entonces, bueno, por aquí voy a tratar de ir colocando imágenes así de lo que voy a hacer. Para familiarizarlo. Para familiarizarlo con eso, pues porque yo no estaba familiarizada con el árbol del cotoperí. Bueno, ya estamos llegando al final del video. Espero que les haya gustado. Es difícil grabar porque hay mucho ruido, perro, ventas, carro, moto. Por aquí es una parte muy transitada, ustedes entenderán. Sí, les pedimos disculpas. Ojalá en otras oportunidades que grabemos nuestras impresiones de los libros sean más tranquilos. Más calmados. Más calmados. Bueno, ¿qué ibas a decir? Bueno, les iba a dejar también como tareita que nos apoyen con recomendaciones de otras obras literarias de Venezuela, pues porque estamos primero con este país. Ya después cuando vengamos con otros países, pues seguimos con este trending. Sí. Hay muchas obras de Venezuela muy reconocidas, está Canayma, está, pues obviamente la más famosa a nivel mundial, Doña Bárbara. Sí, es que es como que el que siempre recomiendan, la más importante, tal vez. Pero también puede haber literatura que no conozcamos, ¿no? Que no conozcamos. Que no conozcamos. A mí me gustaría dejar literatura reciente porque de verdad no he leído escrituras recientes de Venezuela. Y me gustaría también, mujeres, si nos lo puedes recomendar, que mujeres hayan escrito el libro. Agradecemos su atención y nos vemos en una próxima ocasión. No sé antes recordarles con pensamientos sinceros que todos somos en esta vida afortunados pasajeros. Agradecemos su atención y nos vemos en esta vida afortunada.